De nuevo en casa, loco por llegar a casa, muy feliz en mi casa. Estuve esperando, aunque tú volvieras, ya llegas a casa hermano mío, la puerta siempre la encuentras abierta, sé que cuesta, sé que quieres, cuando yo llegue ya me dejas puesta la mesa. Y me arropas un poquito, y me dejas las babuchas debajo del hocico, back in the city, back in the city, y veo a mi gente back in the city. Yo viajo por el mundo entero, cantando mis canciones tiempo, pero cuando vuelvo a mi ciudad, con mi gente yo muero, muero, es que te cuentas, que es el que te cuentas.